Televisión y Movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes Auditorio, saludándole con un gran gusto Hoy miércoles 25 de mayo ¿Sabes cuántos días faltan para que los ciudadanos podamos hacer uso de este derecho de elegir a nuestras autoridades gobernador, diputados y 153 presidentes municipales? Pues exactamente 11 días 5 de junio usted tiene un compromiso allá en las urnas que el Instituto Estatal Electoral va a instalar en todo el estado para que, como ya se lo comenté, elija a quién lo va a representar en el Congreso, quién va a ser su presidente municipal en estos 153 municipios donde por el sistema de partidos políticos se eligen concejales y por supuesto quién será el próximo gobernador de Oaxaca Las campañas siguen intensas en la entidad de cara a este 5 de junio Nosotros, Auditorio, tenemos el día de hoy como invitados a los representantes de la organización Ocho Regiones Déjeme decirle que cuando hablamos de esta organización lo primero que se nos viene a la mente a muchas personas es la invasión de espacios públicos sobre todo ahí en el Parque del Amor pero 8 regiones no se limita única y exclusivamente a esto es quizá la cara más desafortunada que tiene pero tiene otra faceta, tiene otra cara y es muy bueno que la conozcamos, Auditorio me estoy enterando de cómo han hecho llegar apoyo a grupos vulnerables a través de esta organización una organización que opera en todo el estado y que tiene alrededor de 35 mil afiliados proyectos productivos apoyos a personas de escasos recursos apoyos a grupos vulnerables la aterrización, como ya se lo comento, de proyectos hoy vamos a estar platicando con los responsables de esta organización, de este trabajo social Vicente Pérez Jiménez representante estatal de la organización Ocho Regiones bienvenido Vicente un gusto saludarte amigo Juan, muy buenas tardes muchas gracias por estar con nosotros Daniel Cruz Martínez representante municipal de Ocho Regiones en la zona de la Cuenca del Papaloapan bienvenido por invitarnos en este medio un gusto platicar con ustedes como se los comentaba al principio vamos a dejar a un lado esta cara que a veces no entendemos no comprendemos pero sí, este trabajo social que están realizando ustedes a través de Ocho Regiones ¿por qué no me cuentan un poquito parte de la historia de esta organización? ¿cuándo se crea? ¿por qué se crea? ¿y cómo es que empiezan a operar a través de... siendo ustedes intermediarios para beneficiar a grupos vulnerables? déjame comentarte amigo Juan gracias por tu público y Ocho Regiones se crea bajo un fundamento a partir del 2008 donde tenemos objetos sociales para apoyar a grupos vulnerables que lo hemos hecho hace 8 años a partir de estas fechas y lo seguimos haciendo porque es nuestra labor social 8 regiones estamos dentro de todo el estado de Oaxaca que nos interesa ver esa situación y necesidades de Oaxaca las regiones que podemos mencionar que son todas las 8 regiones región costa Sierra Sur Sierra Norte Valles Centrales Istmo Mixteca Cañada Cuenca de Papaloapa todas estas partes tenemos oficinas regionales donde tenemos ese contacto directo con la sociedad con la ciudadanía están las pruebas porque nuestros afiliados son los más beneficiados en estos programas que son los proyectos productivos más allá que en el 2008 creamos 8 regiones a esta fecha pues ya tenemos nuestra CLUNI para poder presentar proyectos productivos en las Secretarías de Desarrollo Social SEDAPA SEDAFPA donde tenemos una cobertura a nivel nacional también por qué no decirlo por la necesidad de todos los sectores que tiene Oaxaca sector de los ganaderos sector de los campesinos donde en la parte de la costa hemos entregado varios programas operan en las 8 regiones del estado la Cuenca del Papaloapan una de ellas en donde tú eres el representante de esta organización ¿qué panorama es el que en materia de gestión social me puedes plantear en torno a la región de la Cuenca? digo una región muy extensa y además colindante con el estado de Veracruz exactamente muy buenas tardes le agradezco que nos haya recibido en este estudio y agradezco a todo su público la verdad es que es una tarea muy importante que en sí no podríamos la manera de cómo agradecerlo porque ya que es una gestión social que se da a base de una convicción que tiene un objetivo el hecho de beneficio común y el beneficio social que casi nadie la verdad lo hace en estos momentos casi toda la gente se inclina más hacia una aspiración personal y a hacer un propio patrimonio entonces en la región Cuenca y otro de lo que yo celebro es que el hecho es que se me haya invitado como joven los jóvenes hoy en día somos excluidos de varios sectores en la sociedad y podríamos interpretar también como lo dice nuestro coordinador estatal el arquitecto Vicente de que es un sector vulnerable de la sociedad así como madres solteras así como ancianos y algunas personas de capacidades diferentes incluyendo a los mismos indígenas en la región Cuenca pues está todo lo que caracteriza a la sociedad pues se encuentra ahí hay jóvenes hay madres solteras hay indígenas hay personas con capacidades diferentes y ahí desde la región de que manera se trabaja bueno entonces se toma de los afiliados de la organización ocho regiones y de ahí se va en un sentido de cuáles son las necesidades porque tampoco no es una organización irresponsable que diga sabes que te doy esto esto y esto cuando no lo necesita uno entonces en el sentido de que a ver cuáles son tus necesidades reales como él bien lo decía cada una de las regiones son distintas las necesidades y la región Cuenca la mayor necesidad es la de producción ya que en la zona pues ahí lo que más se produce es el ganado la caña y la piña entonces es lo que ha llevado a la gente de manera particular en el municipio de Santiago Camotlán que corresponde a la zona de que por ejemplo toda la producción la comercializamos con el estado de Veracruz ya que pues queda como a unos treinta cuarenta minutos y tenemos como que un impedimento para poder comercializar nuestros productos con la ciudad capital ¿por qué? oye esto es un fenómeno difícil de entender ¿no? ¿por qué tienen este convenio comercial con Veracruz un convenio comercial no escrito y por qué es tan difícil entrar a la capital? más que nada cuando se habla de los medios de producción bueno se tiene el producto pero ahora para los medios de los canales de distribución en este caso lo principal es una carretera que pueda conectar de alguna manera la región Cuenca con la ciudad capital ¿es el principal impedimento? es el principal impedimento y la verdad también como Veracruz está cerca no está más de una hora y ahí sí hay una carretera que conecta la región Tuxtepec con la de Veracruz entonces es donde a los comerciantes a los empresarios pequeños grandes y empresarios pues se les facilita más de alguna manera establecer una relación comercial con el estado vecino que en este caso es Veracruz y como les estoy comentando es de que ahí lo que más se produce es el ganado y de ahí la organización Ocho Regiones a través de Zagarpa que hay dos programas que se llaman FAPA y PROMETE el FAPA es un programa dirigido a un grupo social que se integra de seis integrantes pueden ser hombres y mujeres que buscan algún beneficio y él promete que es un programa especialmente para mujeres el 100% de las mujeres y de ahí se hace un proyecto productivo a través de un grupo de técnicos que la organización Ocho Regiones tiene pero soy servidor soy contador público somos también parte de los técnicos de la organización y nos encargamos precisamente de elaborar los proyectos productivos jóvenes pero además profesionistas gente capacitada dentro de la organización Ocho Regiones no es nada más prometer o llevar la intención de ofrecerle un proyecto a la gente que lo necesita hay que hacer todo un estudio de campo un estudio profesional y además tener los contactos con las instancias como las que ya nos comenta Daniel para poder aterrizar estos proyectos efectivamente Ocho Regiones siendo nuestro fundador nuestro líder moral quien es Hugo Jarquín precisamente nos invitó para reivindicar la organización ¿por qué? por la misma situación falta de asesoría falta de grupos que nos respalden a la ciudadanía de Ocho Regiones estamos convencidos para atender las necesidades hace lo que comentaba mi compañero Daniel precisamente es parte de gestionar en el tema del Istmo y de Guantepec vamos a comentar los logros que una parte que Ocho Regiones ha trabajado trabajado en el sentido de que Matías Romero hace como seis cinco años necesitaban un puente un puente vehicular peatonal porque hay un río que atraviesa para llegar a la agencia de Los Ángeles precisamente los productores de leche pues era el gran problema atravesar en tiempos de lluvia se crea este trabajo en conjunto con el municipio y ocho regiones trabajó muy intensamente para que se lograra el puente a hoy en día y a los productores con mucha alegría entregan sus productos como bien lo menciona como productores de leche oye pues yo festejo esto que ustedes están haciendo en bien de la gente que lo necesita vamos a hacer una pequeña pausa pero regresamos con Vicente Pérez Jiménez y con Daniel Cruz Martínez son integrantes de la organización Ocho Regiones nosotros auditorio estamos transmitiendo a través del canal 152 de Easy la línea directa 205-6300 vamos y regresamos con Vicente Pérez Jiménez con Vicente Pérez Jiménez con Vicente Pérez Jiménez con Vicente Pérez Jiménez Gracias.